Y esta es mi nueva guitarra. Es un estrato, obviamente, gracias a Alberto de AGL. Y lo curioso es, para la siguiente canción, cosa que nunca lo he hecho, tengo el tono casi totalmente fuera en la pastilla del puente para el solo. Y aún así suena curioso. Ya vas a escuchar. Y ya vas a escuchar. Así, es una canción de pop. ¡Gracias! ¡Gracias! ...